Buenas tardes en Dominicana, buenas noches en México, buenas noches también aquí en España. En los últimos años podríamos decir que se ha convertido en una de las principales tendencias en el ámbito del management. A principios de década, finales del 2019, algunos autores trajeron a la palestra e hicieron resonar el concepto de propósito corporativo. Simon Sinek, ese gurú con su teoría del círculo de oro, sostenía que las empresas logran una mayor diferenciación y alcance en sus actividades si se centran no tanto en el qué o el cómo, sino en el porqué de su existencia, es decir, su propósito. Alex Edmans, con el bestseller Grow the Pie, seleccionado por el Financial Times en el año 2020 como el libro del año, sostenía que las empresas pueden crear valor tanto para los accionistas como para la sociedad al centrarse en su propósito empresarial. Y Alex Benoff, fundador de Salesforce y autor de Trailblazers, quien destaca en cada oportunidad que tiene, en cualquier foro, la importancia de que las empresas adopten un propósito que guíe sus acciones y decisiones para lograr un impacto social positivo. Se generó un movimiento como una corriente de pensamiento que para quienes tenemos una mirada humanista de la empresa, pues lo celebrábamos y decíamos por fin nos estamos dando cuenta de lo fundamental de la esencia de la empresa y sus verdaderos fines. Desde entonces hasta hoy las compañías están revisando y redefiniendo su propósito corporativo. Pero ¿qué es esto del propósito corporativo? ¿Cómo se está implementando en las empresas y cómo está impactando en el panorama empresarial? Para abordar estos temas contamos con dos invitados de excepción que desde la práctica y la investigación están trabajando y estudiando este tema. Álvaro Lleó, profesor titular y director del máster en dirección de personas de la Universidad de Navarra. Álvaro, bienvenido. Estás en México en este momento. Estoy en México. Bienvenido. Bienvenido, Carlos. Y Paulo Alves, rector de Varna desde hace cinco años y con una dilatada trayectoria corporativa hurtida en multinacionales de diversos continentes. Bienvenidos a ambos y gracias por participar en este webinar. Si os parece, arrancamos con lo fundamental, tratar de responder a la pregunta más básica. Y empiezo por ti, Álvaro. Paulo, bienvenido, que no te... Tú eres el único que estás en Dominicana en este momento junto con la mayoría de los asistentes a este webinar. Sí, correcto. ¿Qué es esto del propósito corporativo? ¿Qué dimensiones de la empresa tiene en cuenta y cuáles son sus implicaciones? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a Varna por la invitación. Muy buenas a todos. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con vosotros. Y paso a la respuesta. ¿Qué es el propósito? Bien, se habla mucho de propósito y a mí me parece que el propósito es un concepto que es complejo. Realmente, si dijéramos, si yo preguntara, no tenemos tiempo, pero si preguntara, ¿qué palabras te vienen a la cabeza cuando hablamos de propósito? Pues nos vendrían a la cabeza palabras como ilusión, norte, compromiso, misión, valores, legado, acción, meta, proyecto, contribución, motivación, pasión, identidad. Y esto pone de manifiesto que el propósito es un término que es complejo. ¿Qué significa que es complejo? ¿Qué es complejo quiere decir? Pues que está formado por distintas dimensiones. A mí me gusta mucho el número tres y siempre intento sintetizar en tres los conceptos por los que trabajo. Y a la hora de conceptualizar lo que es el propósito, yo empiezo con una triada que es el de cabeza, corazón y mano. Porque yo creo que se entiende muy bien. El propósito es un elemento que ilumina la cabeza. Ilumina la cabeza porque fija un norte. Y cuando tenemos un norte claro, nos facilita la toma de decisiones, sobre todo priorizar. ¿Qué es más importante y qué no es tan importante? Qué fácil es decir la palabra priorizar y qué difícil es la práctica. Porque, bueno, pues las fronteras no son tan claras, son difusas. Propósito como cabeza. Propósito como corazón quiere decir que el propósito nos ilusiona el corazón. Es una fuente de motivación, una fuente de energía que nos ayuda a levantarnos por la mañana y nos ayuda a enfrentarnos a los obstáculos que nos encontramos en el camino. Y al mismo tiempo, propósito como manos quiere decir que el propósito hay que impulsarlo en el día a día. No es suficiente con tener un norte claro, no es suficiente con tener un motivo, sino que luego llega el día a día y hay que ver qué acciones concretas. Esto, si le damos una vuelta de tuerca, podríamos decir que el propósito está formado por tres dimensiones, que es identidad, sentido y misión. El propósito nos hace caer en la cuenta de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra historia, dónde empezamos, dónde estamos, cuáles son los hitos que hemos ido nos hemos ido encontrando en nuestra trayectoria. Que el propósito sea fuente de sentido quiere decir que el propósito se sostiene sobre una serie de valores, los valores corporativos, que tienen sentido para nosotros. Y el propósito se operativiza a través de la misión. ¿Cuál es la contribución concreta que vamos a hacer a los stakeholders con los que nos relacionamos? Nosotros generalmente trabajamos con cuatro, que son propiedad, clientes, empleados y sociedad. Con lo cual, a partir de esta concepción tridimensional, cabeza, corazón y manos o identidad, sentido y misión, nos ayuda a entender qué es el propósito y la capacidad que tiene el propósito para generar fuertes vínculos. Porque cuando tú y yo compartimos un propósito, tú y yo estamos compartiendo parte de nuestra identidad, parte de una serie de valores que tienen sentido para nosotros y una misión compartida. Y eso vincula mucho. Desde mi punto de vista, ahí es donde reside todos los beneficios y el gran potencial que el propósito es capaz de tener. Buenísimo. Oye, pero nos lo has sintetizado en cinco minutos de una manera magistral. Paulo, ¿por qué crees que en los últimos años ha cogido tanto auge y se ha convertido esto de la formulación e implementación del propósito corporativo en una de las principales prioridades de las compañías? Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos acá. La verdad que es un gusto poder participar y con tantos tres oradores como Leo y moderador como Carlos Martí. Carlos, yo creo que pienso que el algo de propósito corporativo, a pesar que no me gusta decirlo, creo que está transitando entre la moda, a pesar como tú comentabas desde Simon Sinek, llevamos mucho tiempo hablando, pero está transitando la moda y el interés y la necesidad de tener que dar una vuelta y pensar cómo lo hacemos. Porque hay una combinación de cambios en las expectativas sociales, pero también en los beneficios internos para la empresa. Cada vez más empresas están recibiendo presiones tanto externas que vienen de los consumidores, de la comunidad, pero también de los inversores. Cuando me ponga a pensar cuáles serían estas cinco palancas que están impulsionando a que las empresas hagan ese cambio interno y que se dediquen a pensar de verdad en su propósito o en redefinirlo. Yo creo que aquí estaba intentando buscar también, no conseguí hacer en tres, pero estaba pensando en cinco palancas que lo están llevando al auge, el propósito. Y la primera, como les había comentado, son las expectativas sociales. La sociedad está esperando cada vez más de las empresas. No solo que genere beneficios, como hablaba Judy Samuelson en su libro, que son las seis reglas para crear valor. O sea, que creen que las empresas contribúan positivamente a la comunidad, al medio ambiente. Y eso no solo por los movimientos globales de sostenibilidad y responsabilidad social. Yo creo también por una otra segunda palanca, que es un interés propio de atraer talento. Los empleados, especialmente las generaciones más jóvenes, lo que están buscando es trabajar en empresas que tengan un propósito, un sentido, como decía, un norte. Y tienen que saber claramente qué significa para ellos. Y además ellos quieren entender cuál es mi contribución en ese propósito, cuál es el impacto que voy a generar. Y eso no solo va a mejorar la moral de todo el equipo, de ese talento, pero también su compromiso. Entonces la empresa lograría atraer y sobre todo retener ese talento. Pero también veo como otra palanca reforzar nuestra ventaja competitiva. Como no todas las empresas lo están tomando en serio o están pensando que es algo pasajero o que es algo que no tiene que ver con ellos. Yo creo que las empresas que lo utilizan como una ventaja corporativa competitiva, si tiene un propósito corporativo bien definido, eso les puede hacer diferenciar bastante de sus competidores. Las empresas que tengan ese propósito claro, no tengo ni una duda que tienen que tener mejor reputación y pueden construir relaciones más fuertes, no solo con sus empleados, pero también con sus clientes. Y luego pensar que si tenemos, sabemos dónde vamos y tenemos claro ese norte, como decía Álvaro, ese norte no es para mañana ni para después, es para largo plazo. Es decir, que esto también nos ayuda a sostener la empresa a largo plazo. Integrar ese propósito en nuestra estrategia empresarial también nos puede dar a ser más resilientes en caso de alguna turbulencia en el camino, de tener la capacidad de adaptarse mucho mejor a los cambios de mercado. Y yo creo que especialmente en el mundo que estamos viviendo con un incremento exponencial de riesgos en todos los aspectos ambientales, sociales y políticos, creo que una de las palanques que les comentaba es la sustentabilidad a largo plazo. Creo que es una de las razones del auge. Y quizá también yo os haría hablar de los inversores, ¿no? Las empresas que están utilizando capital externo, tanto de fondos de inversión como emisión de deuda, como están cotizadas en la bolsa de valores o quizá incluso hasta que van los bancos. Los inversores siempre son cada vez más interesados en que las empresas demostren un compromiso con la sustentabilidad, con la responsabilidad social, con la responsabilidad política y cooperativa. Y eso se refleja en creciente en los criterios que cada vez más se hablan, que es el ESG, el famoso ESG, que es los ambientales, los sociales y los de gobierno. Yo creo que esas son las razones que están fomentando e impulsando el auge de propósito. Y Dominicana no es excepción. Y creo que esas cinco palancas también se están implementando aquí en la República Dominicana como forma de impulsar ese cambio en las empresas. Hemos mencionado algunos autores anglosajones, pero yo me atrevería a decir que uno de los primeros espadas en el tema del propósito corporativo de lengua hispana es Álvaro Lleó, que es investigador principal de ese proyecto tan ambicioso que es el Purpose Strength Project de la Universidad de Navarra, del IS Business School, en conjunto con la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, que lleváis unos cuantos años estudiando este tema de la implementación del propósito. Álvaro, sé que pedirte que en unos minutos nos puedas compartir los principales hallazgos va a ser todo un reto, pero ¿cuáles son esos principales hallazgos hasta la fecha sobre la implementación del propósito? Bien, pues voy a ver, voy a compartir unas transparencias. Entonces, ¿me decís si se ve bien? Perfecto. Vale, entonces, bien, pues voy a ver si soy capaz de dar respuesta a este reto que me has planteado. Bueno, pues por poner un poco de contexto, nosotros, como tú decías, Carlos, hace siete años empezamos un proyecto de investigación, lo empezamos en colaboración entre la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra y el IESE, la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Es un proyecto que está focalizado en el propósito corporativo, pero con dos enfoques, como muy claros, ¿no? Lo primero es estudiar no tanto la importancia del propósito corporativo, que también, sino sobre todo su implantación, cómo se está activando y llevando al día a día de las organizaciones y cómo conseguimos que, fruto de tener un propósito, hagamos las cosas de un modo distinto. Y lo segundo es contar con datos, datos de empresas reales que nos permitan entender mejor los efectos del propósito corporativo y, sobre todo, bajo qué condiciones el propósito se implanta de un modo más eficaz. Me ha gustado mucho lo que decías al principio en la introducción, los que tenemos una visión humanista del management, yo me incorporo, o sea, yo me incluyo en ese grupo y esta es nuestra motivación. Nuestra motivación es trabajar y ofrecer, bueno, pues pequeñas píldoras de conocimiento para ayudar a que las organizaciones sean más humanas y más sostenibles. Y esto, pues partimos de una intuición de Juan Antonio Pérez López, que fue uno de los fundadores de IESE y que, bueno, pues toda la red de escuelas con vinculación al IESE, pues tuvo, pues él ayudó y las impulsó mucho. Y él hablaba de cómo combinamos este binomio, el binomio unidad y beneficio. Yo creo que es evidente que las organizaciones tienen que ganar dinero, ¿no? La rentabilidad es un requisito de la sostenibilidad, pero al mismo tiempo, pues cómo somos capaces de potenciar el compromiso de las personas y la unidad entre ellas con el proyecto empresarial. Entonces, cuando combinamos este binomio, unidad y beneficio, pues conseguimos organizaciones más competitivas. Nuestro proyecto se sostiene, pues sobre seis elementos, ¿no? El primer elemento es un estudio continuo. Nosotros mensualmente elaboramos un informe con las principales novedades que se publican sobre el propósito corporativo. Trabajamos muy mano a mano con empresas, intentamos hacer investigación aplicada y lo que hacemos es, o intentamos hacer, es desarrollar herramientas que sirvan para el día a día. El día de hoy, pues hemos elaborado cuatro y estas herramientas, que en muchos casos son herramientas de diagnóstico, nos permiten obtener datos y nos permiten ir generando el observatorio de datos sobre el propósito corporativo, que eso es lo que es el Purpose Test Project. Al mismo tiempo, pues intentamos también crear comunidades de aprendizaje y tenemos ahora mismo una comunidad de empresas, 30 empresas, distinta naturaleza, distinto tamaño, distinto sector, pero todas con una misma ilusión y un mismo objetivo, que es, pues, trabajar en la activación de su propósito corporativo. Y este paraguas, ¿no?, estudio continuo de lo que se está diciendo, tener datos reales que nos permiten hacer análisis estadísticos y conocimiento cercano a las empresas, pues nos permite generar conocimiento fundamentalmente mediante tesis doctorales, que luego lo difundimos, y luego, pues, intentamos hacer alianzas y colaboraciones, como tenemos con vosotros, con Barnabas Management School, para, bueno, pues, para poder llegar a más y para poder contribuir a que más empresas sean más, pues, más humanas y sostenibles, ¿no? A tu pregunta, ¿no?, ¿qué evidencias tenemos sobre el propósito corporativo? Pues hay muchas. Yo aconsejo a los que me estáis escuchando esta página web, scienceofpurpose.org. Aquí hay múltiples estudios que ponen de manifiesto los efectos del propósito a nivel corporativo y a nivel personal. De esta página web, pues, extraigo estos ocho. Hay más, ¿no? Pero, bueno, extraigo estos ocho. Me parece que ponen de manifiesto cómo el propósito es capaz de potenciar distintos aspectos que son muy relevantes, como ha reflejado antes Paulo. Bueno, pues, para que una organización funcione de manera razonable, ¿no? Pues, el aumento de, bueno, pues, el compromiso de la gente, la capacidad de atraer y civilizar talento, la gestión del cambio y la innovación, la agilidad y la resiliencia, los resultados organizativos, cómo somos capaces de crear relaciones sólidas con los stakeholders, la reputación y la atracción de inversión. Pero, claro, la pregunta es clave, ¿no? O sea, cómo conseguimos que estos beneficios surjan. ¿Es suficiente con tener un propósito? O, pues, parece que no. Parece que no es suficiente con tener un propósito. La clave está en, no solamente tener un propósito, sino en cómo este propósito se implanta y cómo vivimos el propósito en nuestro día a día. Es verdad que el propósito es un elemento de moda y es verdad que tenemos una amenaza, ¿no? Y es el washing, el purpose washing, ¿no? Es, como es un elemento de moda, pues, me subo al barco, porque, claro, todo el mundo quiere estar a la moda, ¿no? Pero, claro, si ser una empresa con propósito consiste solamente en hacer una declaración de tu propósito y ponerlo en tu página web, pues, uno dice, oiga, esto es poco serio, ¿no? Con lo cual creo que la clave no es ser una empresa con propósito. La clave es ser una empresa que vive su propósito. Y esto es un poco lo que estamos estudiando nosotros, ¿no? Nosotros hace, bueno, cuando hablamos de implantar el propósito, hablamos de no solamente cómo formulamos, sino también cómo lo activamos y cómo lo evaluamos. Yo creo que evaluar te permite conocer con mayor profundidad y te permite mejorar. Nosotros siempre trabajamos con esta lógica, medir para mejorar, evaluar para conocer mejor y potenciar los efectos del propósito. Y en este sentido, pues, hace dos años empezamos este proyecto, o esta, este proyecto de investigación, el barómetro en la península abérica y en América Latina sobre la implantación del propósito corporativo. Este año hemos tenido la suerte de incorporar a las escuelas de hermanas, a las escuelas de negocio vinculadas al IESE. Y estamos muy contentos porque, bueno, pues, hemos conseguido datos de 1.500 personas, un poquito más de 1.500 personas, 1.500 profesionales. Hemos triplicado la muestra. El año pasado, en la primera edición, conseguimos datos de 433 personas y este año hemos triplicado. Pues ahí tenéis una descripción, una breve descripción de la muestra. Y aquí tenéis los tipos de empresas donde, pues, trabajan los informantes que nos han respondido al estudio, ¿no? Como podéis ver en la diapositiva, la mayoría de los datos son de empresas latinoamericanas, como no podía ser de otro modo, ¿no? Si queremos hacer un estudio en América Latina y en la península ibérica, bueno, tú comparas las extensiones geográficas y, pues, la mayoría de empresas son de Latinoamérica. Muchas empresas son de sector servicios no cotizados en bolsa, con más de 500 empleados y con unos niveles de facturación entre 50 y 100 millones de euros. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? En este estudio lo que pretendemos es tener una especie de termómetro, ¿no?, para ver cómo se está formulando el propósito, cómo se están activando cuatro palancas principales para implantar el propósito y qué efectos tiene el propósito en los aspectos ESI que antes ha comentado, antes ha comentado Pau. Respecto a la formulación del propósito, hicimos estas seis preguntas y aquí tenéis los resultados. Aquí comparamos los resultados de la primera edición con los de la segunda edición. Hombre, los de la segunda edición, pues, nosotros pensamos que son más objetivos porque tenemos mayor tamaño muestral, ¿no? Al final la objetividad te la da al tamaño muestral. No es lo mismo, pues, contar con las respuestas de 1.500 personas que de 433, con lo cual, pues, pensamos que no es que hayamos ido a peor, ¿vale?, porque los datos lo que nos dicen es que hemos ido un poquito a peor. Hemos pasado de 5,09 a 4,92 sobre 7. No es que hayamos ido a peor, sino que creo que tenemos una visión más real de lo que está pasando en el día a día. ¿Cuáles son los aspectos en la formulación del propósito que se están trabajando más? Bueno, pues, los empleados conocen el origen y la historia de la organización y conocen los valores. ¿Dónde está el reto? Bueno, pues, que esta definición del propósito se haga de manera participativa. Y aquí, bueno, luego, si surge interés, podemos debatir, ¿no? Pero aquí hay un debate. Entonces, ¿quién define el propósito? El propósito lo define la propiedad, si tiene sentido que el propósito lo define la propiedad de la compañía, o el propósito lo definimos de manera participativa, porque si lo que pretendemos es generar un sentido compartido en la medida en la que fomentemos la participación, pues, la gente lo compartirá más. Bueno, todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Y hay un debate en torno a quién debe definir este propósito. ¿Qué es lo que hemos visto respecto a las distintas categorías que os he presentado antes? Bueno, pues, las empresas más grandes, pues, han formulado más su propósito, ¿no? Con lo cual parece, pues, que esto es una tendencia de futuro. Y lo que hemos detectado también es que no hay diferencias significativas, ya sea respecto a la cultura, ¿no? Latinoamérica o Europa, ni respecto al sector, ¿no? Parece que, ni cuando a veces me preguntan, ¿no? Oye, y a día de hoy lo único que me atrevo es a decir es que lo que es determinante en el propósito es el liderazgo de quien hace cabeza, ¿no? Si el que hace cabeza está convencido con esto, esto es lo que es determinante, independientemente del país, independientemente del sector de actividad. Respecto a las palancas, esta es una de las cuatro herramientas que hemos diseñado, ¿no? Aquí nosotros, como veis, es un modelo que tiene tres partes. La parte más importante es la parte central, implantación del propósito. ¿Qué quiere decir implantación del propósito? Pues que la gente conoce el propósito y es capaz de explicarlo con sus palabras, que la gente lo interioriza, porque el propósito conecta con los valores personales de la gente y que la gente ve cómo, con su día a día, contribuye al desarrollo del propósito. Y esta implantación del propósito nos permite potenciar una serie de outcomes, pero, bueno, lo que me quería fijar es en las palancas, ¿no? Nosotros hemos identificado cuatro palancas, ¿no? Claves, no digo que estén todas, pero sí que me parece que estas cuatro palancas son claves para potenciar la implantación del propósito, que son palancas, pues, que son, creo que de sentido común, ¿no? La estrategia, liderazgo, sistemas de gestión y comunicación. Y fruto de estas palancas, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un modelo de madurez con acciones concretas. Esto lo hicimos, pues, trabajando con empresas que llevan al menos tres años trabajando la implantación de su propósito y luego lo validamos con un panel del TIC, con expertos. Y lo que identificamos fueron acciones concretas que se ponían poner en práctica para poder desplegar cada una de estas cuatro palancas. ¿Qué es lo que hemos hecho con el barómetro? Lo que hemos hecho ha sido medir hasta qué punto estas acciones se están poniendo en práctica en las organizaciones. Respecto a la estrategia, bueno, pues, ahí tenéis las once preguntas que hicimos. Ahí tenéis los datos de 2023 y los datos de 2024. ¿Cuáles son las palancas que más están trabajando? Bueno, pues, ¿cómo alineamos el modelo de negocio con el propósito? Creo que esto es un elemento clave. ¿Cómo somos capaces de explicar cómo generamos dinero a partir de nuestro propósito? Porque me parece que en cualquier organización, pues, bueno, las organizaciones son complejas, ¿no? Porque la realidad es compleja, pero a veces lo que te das cuenta es que hay como dos versiones. Está la versión institucional, que es la versión de la misión, es la versión de la identidad, es la versión del propósito, y la versión real, que es la versión del negocio. Claro, creo que una de las claves para que este propósito realmente no sea una moda, sino que sea una realidad, es alinear el modelo de negocio con el propósito. O sea, dejemos claro cómo ganamos dinero a través de nuestro propósito. Y eso nos permite disminuir el gap entre la versión oficial y la versión real de una compañía. También otra acción que se está trabajando mucho es cómo alineamos la estrategia de marca y la imagen corporativa con el propósito. ¿Qué es lo que nos cuesta un poco más? Lo que nos cuesta un poco más es el despliegue del propósito. Cómo este propósito se va desplegando en las distintas áreas de negocio, en cada departamento, en cada equipo, y cómo vamos definiendo indicadores que nos permitan, bueno, pues evaluar hasta qué punto estamos desarrollando este propósito que hemos iniciado. Creo que este es el gran reto que tenemos en cuanto a la estrategia. En cuanto al liderazgo, pues ahí tenéis diez acciones concretas. ¿Qué es lo que se está trabajando? Bueno, pues que, como no podía ser de otro modo, los directivos creen en el propósito, ¿no? Y lo demuestran con sus comportamientos y decisiones. Pero, bueno, un tema clave del propósito es la autenticidad. Y un reto que tenemos es, no solamente que el directivo me explique cuál es el propósito de la compañía, sino cómo lo vive él. Cómo lo vive él y cómo, bueno, y cómo realmente intentan invertir tiempo explicando cómo el propósito conecta con el trabajo cotidiano que cada uno tenemos que hacer. Respecto a los sistemas de gestión, ¿qué es lo que más se está trabajando? Bueno, pues se está trabajando el propósito a la hora de atraer y seleccionar talento. Creo que el reto por el talento, pues es un reto mundial. Y, bueno, pues incorporar el propósito, las empresas están incorporando el propósito como, bueno, pues elemento para suscitar el atractivo de sus compañeros. Y al mismo tiempo, pues está trabajando la flexibilidad a la hora. ¿Dónde está el reto, no? Yo creo que el reto está en cómo realmente, pues, potenciamos la autonomía. A mí me gusta mucho una frase que me decía un directivo. Yo intento preocuparme porque mi gente entienda el por qué y me despreocupo por los cómos. Para mí es importante que la gente entienda por qué hacemos lo que hacemos y luego que cada uno lo haga como le parezca que tiene que hacer. Y luego otro de los retos es, ok, esto del propósito está muy bien, pero cómo lo incorporamos a los sistemas de incentivos. Respecto a la comunicación, pues estas son las nueve acciones que hemos trabajado. Bueno, yo creo que las organizaciones están trabajando el hacer un plan de comunicación y que estas acciones estén alineadas con el propósito. Y luego, pues, el identificar una serie de canales para informar y escuchar a los stakeholders. ¿Dónde están los retos? Bueno, yo creo que el principal reto es la escucha, ¿no? ¿Cómo somos capaces de escuchar y evaluar hasta qué punto este propósito es compartido por nuestros empleados y colaboradores? Y luego, la comunicación ascendente, ¿no? ¿Cómo realmente, bueno, pues, los directivos invierten tiempo en escuchar a su gente, ¿no? Y sobre todo, en palpar cómo, pues, se tiene en cuenta este propósito corporativo. Pues hasta aquí las cuatro palancas principales, que esta es la primera parte del barómetro. Y luego vemos, ¿no? Oye, ¿y qué? ¿Cómo está impactando el propósito en los resultados ASG? Bueno, pues, aquí tenéis las tres dimensiones principales, gobernanza social y ambiental. Vemos que la dimensión donde más impacta el propósito es la gobernanza y en la que menos es la ambiental. Y, además, en la ambiental vemos una reducción bastante considerable entre los datos de 2023 y 2024. Como decía antes, me reitero, creo que los datos de 2024 no es que hayamos empeorado en un año, sino que son, que reflejan mejor la realidad de lo que está pasando en el día a día de las compañías. Si hacemos doble clic en cada una de estas tres dimensiones, estos son los 26 aspectos concretos que hemos medido en nueve de gobernanza, pues, ocho de social y nueve de ambiental. ¿Cuáles son los aspectos de estos 26 donde el propósito tiene más impacto? Bueno, pues, en gobernanza lo que tiene que ver con la reputación corporativa, como decía Paulo antes, y la creación de valor a largo plazo. Respecto a lo social, bueno, pues, como las empresas, fruto de tener un propósito, se están preocupando por el impacto social que su compañía tiene en el entorno. Y luego, bueno, en lo ambiental, cómo se está potenciando la concienciación y la sensibilización medioambiental, ¿no?, fruto de la actividad. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues, que a mayor tamaño de las compañías, a mayor cifra de negocio, a mayor número de trabajadores y las empresas más cotizadas en bolsa, pues, el impacto que estas tres dimensiones tienen en los aspectos ASG crece, ¿no? En Latinoamérica, el impacto que el propósito tiene en la gobernanza es mayor que en Europa y las empresas industriales, como parece bastante razonable, el impacto que el propósito tiene en lo ambiental, pues, es mayor que las empresas de servicio. Si vemos cuáles de las cuatro palancas son las que más influyen en los aspectos ASG, bueno, pues, pues, podemos ver lo siguiente, ¿no? En la dimensión ambiental, las palancas que más impacto tienen son los sistemas de gestión y la comunicación, en la dimensión social los sistemas de gestión y en la gobernanza, pues, estrategia, sistemas de gestión y liderazgo. Si hiciéramos una única variable que incorporara las tres dimensiones de la sostenibilidad, vemos que la palanca que más impacto tiene en la sostenibilidad son los sistemas de gestión. Y acabo con cinco conclusiones y una reflexión, ¿no? Creo que los datos, las cinco conclusiones son, creo que los datos lo que nos presentan es los mismos retos, creo que tenemos los mismos retos que en el año 2023, pero tenemos más realismo, creo que tenemos mayor conocimiento de causa y los datos representan mejor la realidad de las compañías. La estrategia es la palanca que más se ha desarrollado y dentro de la comunicación la escucha la que menos, creo que este es el gran reto, ¿no? Por eso nosotros ponemos mucho ímpetu en evaluar y en escuchar hasta qué punto los colaboradores comparten el propósito corporativo en sus organizaciones. El propósito sobre todo impacta en la creación de valor a largo plazo y en la reputación corporativa. Las empresas más grandes han trabajado más la integración del propósito y han conseguido mayor impacto que el propósito tenga la sostenibilidad y, bueno, la palanca que más impacto tiene son los sistemas de gestión. Acabo con dos reflexiones. En el año 2023 decíamos, en la primera edición del barómetro, decíamos que el propósito no va de cumplir porque muchas veces si solamente fuera de cumplir nos quedamos en el cumplimiento, sino de transformar. Por eso el liderazgo es esencial. Por eso decía antes que, desde mi punto de vista, lo que es determinante es el liderazgo de las compañías, ¿no? Para hacer que el propósito realmente sea algo real que impacte a las organizaciones. ¿Qué es lo que vemos en el 2024? Lo que vemos en el 2024 es que no es suficiente con tener un propósito. El propósito hay que vivirlo y esto requiere activarlo y que impacte en el día a día. Por eso los sistemas de gestión son claves y por eso el reto está en cómo revisamos los sistemas de gestión para realmente alinearnos con el propósito y que nos ayuden a impulsar el propósito y nos ayuden a hacer de un modo distinto lo que estamos haciendo con sentido de propósito. Bueno, pues estos son los principales resultados que hemos obtenido fruto del estudio del barómetro en el que tuvimos la suerte de contar con Varna entre los partners académicos que nos ayudaron a hacer este barómetro. Enhorabuena, Álvaro, felicitaciones y aprovecho, Paulo, porque desde Varna se contribuyó con una muestra país. ¿Qué destacarías de los resultados de República Dominicana en este barómetro, en este segundo barómetro? Carlos, más que destacar datos concretos, seguramente en 1500 no creo que hayamos llegado como al 5% de la muestra, que sea un poquito más, pero lo que sí vi fue un entusiasmo con alguna persona que hablé que, bueno, que les interesa muchísimo el tema, creo que cada vez hay más empresas dominicanas hablando de propósito y espero que estamos contribuyendo para que no sea una moda, que sea algo con que la gente se lo tome en serio y que sea un pilar central sobre el cual se construye la organización y que esas empresas sean conscientes que los cambios de las presiones que están teniendo ahora se van a intensificar. Pero déjeme solo hacer un paréntesis porque a mí me gustaría enmarcar lo que pasa en este país y quizá muchos de los que están escuchando lo conocen, quizá otros no, pero seguramente Álvaro no. Yo creo que yo nunca he tenido la suerte de poder estar tan cercano o incluso hasta nunca había visto nada igual en todos los países donde he trabajado y países y continentes, ¿no? Y yo lo que quiero hablar es del tremendo compromiso que tienen los empresarios de la República Dominicana que están totalmente comprometidos con las cinco palancas que les hablaba anteriormente. Miren, al final del año pasado se ha realizado la décima convención empresarial y ustedes me preguntarán ¿qué es esta convención empresarial? pues es un encuentro del 85% del PIB de la República Dominicana los empresarios que constituyen el 85% del PIB de la República Dominicana son miles de empresarios y creo que la gran mayoría de los empresarios que se reúnen cada cuatro años eso lo lidera la Confederación Nacional de la Empresa Privada que es el CONEP y este documento lo pueden consultar en la página web del CONEP este año el título del documento se llama Propuestas Estratégicas para el Bienestar Integral de los Dominicanos hablamos que los empresarios dominicanos están comprometidos a colaborar a respaldar y lo que sea necesario para alinear sus esfuerzos para lograr cambios en su país es lo cambio que este país necesita para seguir avanzando sabe que Dominicana es un de los referentes en América Latina y a la séptima economía de América Latina y la gran preocupación que tenemos todos como país sobre todo en el sector empresarial es cómo se sostiene este crecimiento todos comparten un mismo destino al margen de todas las divisiones sociales que tenemos económicas y quizá algunas ideológicas muy pocas pero todos están convencidos que sólo mediante el consenso que se genere más allá de esas divisiones podemos convocar el limitado poder la inteligencia colectiva que nos une para poder transformar esos desafíos presentes y futuros en oportunidades de progreso para nosotros actualmente sobre todo para las nuevas generaciones fíjense este paraguas que nos pone el CONEP en un libro que se entrega a los candidatos a presidentes de la República Dominicana sirve perfectamente para el propósito que tenemos en este en este webinar ¿no? quiere decir que la mayoría de las empresas de este país están totalmente representadas en lo que es este propósito estratégico este paraguas sobre el cual las más importantes de la Unión Dominicana están hablando de su razón de ser de su contribución a la sociedad porque lo hacen y porque es significativo ¿no? y porque son valiosas y son reconocidas por construir la sociedad y yo creo que este es un momento crucial porque además de muchas están en proceso de cambio generacional o sea la gran pregunta es como lo que decía Álvaro ¿cómo logramos que este paraguas que hace esta confederación de la empresa privada Dominicana llegue y este compromiso llegue a todas las organizaciones y ahí yo me quedaría con la con la pregunta de decir ¿hay el interés ¿hay el ejemplo que la da máxima entidad de las empresas dominicanas en el país está representando la gran mayoría de las empresas en el país como el 85% del PIB y fijaros esta propuesta estratégica está en dos ejes importantes una de esas es el bienestar social o sea por primera vez o por lo menos de una forma clara el empresarial dominicano está interesadísimo en el bienestar integral de los dominicanos y hablamos del poder privado no del poder público y la gran pregunta ahora es cómo nos dirigimos a las empresas ahora y cómo esas empresas son capaces como decía Álvaro de dirigir con ejemplo de predicar con el ejemplo de cómo pasamos como decía Álvaro de una organización con propósito a una organización que de verdad vive su propósito pero fijaros y aquí no sé si a lo mejor uno se puede llevar la idea de que esto es una cosa para empresas con grandes cifras de negocio con muchos trabajadores para grandes empresas sobre todo para esos empresarios y directivos que nos están siguiendo en este webinar en directo o que después lo escucharán ¿qué pautas aconsejaríais para el que esté pensando activar el propósito corporativo de su compañía? Esta es una pregunta para ambos ¿Qué piensas tú Álvaro? Muy bien A ver yo creo que lo primero es convencerte de que el propósito vale la pena es verdad que es una moda y bueno que sea una moda no quiere decir que sea malo pero desde mi punto de vista no es suficiente quedarnos en qué es una moda en qué es una moda creo que es bueno el pensarnos hasta qué punto bueno creo que esto vale la pena porque al final trabajar la activación del propósito es un cambio transformacional no pequeño entonces uno está muy convencido de que vale la pena o igual vale la pena no empezar valga la redundancia nosotros como decía antes evaluamos hemos desarrollado una herramienta para poder evaluar el nivel de implantación del propósito y bueno en estos siete años pues hemos aprendido muchas cosas una de las cosas que hemos aprendido es quién es nuestro interlocutor o quién debería ser nuestro interlocutor nosotros empezamos al principio venían a nosotros gente del departamento de comunicación porque como esto es una moda pues la gente del departamento de comunicación marca, reputación pues es un tema que bueno les interesa mucho luego empezamos a trabajar con los departamentos de recursos humanos capital humano factor humano dirección de personas como se denomine en cada organización y luego lo que nos hemos dado cuenta es que nuestros interlocutores tienen que ser los directores generales la dirección general ¿por qué? porque de las cuatro palancas que os he contado antes estrategia, liderazgo sistemas de gestión y comunicación solamente la dirección general tiene capacidad para tomar decisiones en estas cuatro palancas y esto es esto es esto es por eso antes hablaba ¿no? de que implantar el propósito es un cambio organizativo yo creo que lo primero es a la hora de lo que decía Carlos ¿no? ¿qué tips o qué pasos hay? creo que lo primero sería definir definir cuál es el propósito segundo tip creo que sería el ver cómo conectamos el propósito con la estrategia de negocio ¿no? lo que decía antes no solamente con la estrategia de negocio sino con el modelo de negocio ¿no? cómo realmente somos capaces de explicar cómo ganamos dinero con nuestro propósito yo creo que esto es muy importante o sea no quedarnos en planteamientos utópicos el propósito tiene que estar vinculado al negocio ¿no? si el propósito no nos ayuda también a ganar dinero no solo pero también a ganar dinero pues probablemente sea un propósito utópico que está muy bien para colgarlo en la pared o para ponerlo en la página web pero va a tener poco impacto real en el día a día de una organización y luego ver bueno pues como poco a poco ¿no? pues vamos desplegándolo creo que es importante a quién damos capacidad a quién otorgamos el poder a quién quiénes son nuestros directivos a quién elegimos como directivos en nuestras compañías segundo cómo definimos objetivos ¿no? ligados a este propósito este es nuestro propósito bueno pues qué objetivos hay qué acciones vamos a poner en práctica qué indicadores tenemos para realmente medir esto va a ser un trabajo cíclico probablemente la primera versión no demos con la versión definitiva creo que es un trabajo cíclico ¿no? oye uno empieza ve cuáles le sirven cuáles no cuáles tiene que cambiar creo que es muy importante el tema de la comunicación ¿no? un esfuerzo de comunicación no pequeño bueno pues para que que el propósito llegue primero a cada uno de nuestros colaboradores y también llegue a nuestros stakeholders y quizá el último paso es el de los sistemas de gestión que es que bueno pues que cuesta ¿no? ver cómo realmente somos capaces de alinear bueno pues estas políticas de personal con con el propósito pues pues es un tema que yo creo que exige un cierto nivel de madurez antes de meternos en en este en este reto ¿Paulo? bueno yo yo ya casi todo lo comentó Álvaro pero yo empezaría con a los que nos están escuchando ahora y probablemente hay mucha gente también del área de de gestión humana yo me haría la simple pregunta mañana cuando llegue a mi compañía y con algunos compañeros o incluso con el equipo delictivo la gente más cercana es preguntarse ¿cuál es el propósito de mi compañía? quizá yo lo tengo claro pero si hago la misma pregunta a mi equipo les pido hasta que escriban un papelito ¿cuál es el propósito? ¿qué es lo que yo creo que saldría? yo creo que pasaría con ese ejercicio simple para ver si hay si hay propósito compartido o no hay propósito compartido si no lo hay yo creo que lo más porque definir un propósito no es una tarea fácil como decía Álvaro y tampoco es algo banal porque aquí lo que estamos intentando es hablar de forjar conexiones que sean sólidas y fuertes entre las personas del equipo y eso es siempre difícil y tarde mucho tiempo pero aquí estamos hablando de construir algo que sea común que sea compartido que sea propio incluso hasta diferenciador porque no vamos vamos a poner un propósito igual a lo que tiene diciendo de lado porque eso es de él no es no es propio así que lo que yo recomendaría es hacer un taller que eso hasta permite que el equipo se vuelva a reunir se vuelva a hablar para si existe redefinir y si no existe crear y consensuar ese propósito del equipo yo creo que luego nos toca explicar como decía Álvaro por qué porque si lo hacemos a nivel de equipo directivo después tenemos que bajarlo y explicar el por qué y clarificar como decía Álvaro comunicar a todos los niveles de la empresa y luego como también decía Álvaro integrarle la estrategia o sea intentar alinearlo con el propósito de la estrategia y que eso pasa al día a día yo siempre digo que todo el equipo y sobre todo los líderes deben demostrar el compromiso y dar el ejemplo no sirve de dar un propósito y yo no predicar con un ejemplo y Carlos sabe que siempre hablo en predicar con un ejemplo y eso requiere una comunicación continua como decía Álvaro y creo que también debemos ir mediando ese impacto que está teniendo hay mucha gente que lo hace a través de encuestas de clima y creo que ahí salen insights que nos permiten ir agustando entonces ya está y voy más lejos porque mucha gente no se siente cómoda con eso y también habrá muchos que no se sienten identificados que no están viviendo los mismos valores que son reflejo de nuestro propósito así que debemos asegurarnos que estamos todos conectados estamos todos identificados y en caso contrario debemos de forma proactiva incentivar que esos colaboradores encuentren el propósito en otras organizaciones donde probablemente se sienten más cómodos yo creo que estoy convencido que las empresas que implemento de forma proactiva el propósito corporativo tienen más éxito que las demás porque como hemos dicho y hago un resumen atraen retienen mejoran a sus clientes empleados fomentan como decía Álvaro la innovación y sobre todo mejoran su reputación y en el mundo que estamos viviendo actualmente que todo va muy rápido demasiado rápido son temas que tenemos que tener muy claves en nuestro actuar entonces esa es mi recomendación Carlos Entramos en la recta final nos quedan cinco minutos sigo con las preguntas que nos están formulando en el chat y voy a fusionar aquí dos dos preguntas en una y os voy a poner en un membrete José Rodríguez y Jacobo León porque hemos hablado de propósito corporativo pero ¿qué tal el propósito personal? Sabéis que hay también esto del florecimiento esto del flourishing de mi propósito personal cuando yo estoy en la empresa si conecto con el propósito corporativo pues ahí hay una sintonía esto que los gringos llaman el engagement ¿no? pero ¿qué ocurre cuando mi propósito personal no coincide con el propósito corporativo? Paulo empiezas tú empiezo yo empiezo tú ok lo primero es el propósito personal es fundamental cuando hablamos de que implantar el propósito quiere decir generar un propósito compartido el propósito solamente es compartido cuando conectan propósito personal con propósito corporativo con lo cual el propósito personal es fundamental ¿no? claro creo que esto es la clave llegar a esto que nosotros no solamente a que las empresas piensen cuál es su propósito corporativo que lo tienen que pensar sino a que cada uno pensemos cuál es nuestro propósito personal esto es una pregunta que soy consciente de que es fácil de decir muy complicada de responder y no tiene una respuesta automática ¿vale? espérate no sé decirlo así en cuatro en cuatro en cuatro en cuatro palabras ¿no? pero pero esto es clave ¿no? es más yo ya estoy viendo compañías que están haciendo talleres antes a Paula hablaba de la importancia de hacer talleres que están haciendo talleres para ayudar a sus empleados a que reflexionen sobre su propósito personal yo ahora mismo lo estamos haciendo en la universidad en la universidad y una de las cosas que llevo es o en una de las cosas las que colaboro es en la unidad de mentoring la universidad en la que trabajo y y bueno pues dentro del mentoring pues llevamos dos años trabajando en esto ¿no? en en desarrollar un taller o desarrollar talleres para ayudar a los estudiantes universitarios a que reflexionen sobre su propósito personal y luego estamos viendo cómo esto impacta en el exploración del que hablaba ¿qué pasa cuando no hay conexión entre propósito corporativo y propósito personal? pues hombre yo creo que hablar así es genérico es complicado yo creo que depende ¿no? depende no es lo mismo que pase en alguien que tiene capacidad para tomar decisiones que que pase en una persona que no tiene tanta capacidad para tomar decisiones ¿no? lo primero es que no se puede obligar a mí nadie me puede obligar a que yo conecte con mi propósito corporativo o con el propósito corporativo de la organización en la que trabajo nadie me puede obligar a mí lo que se me puede obligar es que a que cumpla con mis obligaciones ¿no? se me puede obligar a que yo oiga el contrato de trabajo que he firmado ¿no? me da unos derechos pero también me exigen las obligaciones eso es lo que se me puede obligar que yo trabaje bien que sea puntual ¿no? en fin que cumpla la normativa eso se me puede obligar pero a que yo conecte con el propósito corporativo creo que eso no es eso no es obligable ni exigible ahora lo que voy a intentar es conseguirlo ¿no? yo creo que el propósito se activa por contagio muchas veces creando esta cultura de propósito suscitamos que la gente se pregunte si yo solamente estoy aquí trabajando por la nómina que recibo a fin de mes o si trabajo por algo más ¿no? por la contribución que yo hago a las personas con las que me relaciono en mi día a día ¿no? si aún así no conseguimos que haya conexión pues depende yo me parece que si es alguien de la dirección de la compañía si realmente queremos implantar el propósito no nos podemos permitir el lujo de que haya alguien que no conecte con el propósito ¿no? si es alguien de abajo pues bueno mientras cumpla con sus obligaciones y tal pues me parece que nos lo podemos permitir esto es lo que yo diría así en cuatro minutos muy bien paulo tienes un minuto porque sabes que en Barna somos para empezar y terminar yo no voy a contestar eso solo hay que di algo lo que está diciendo Álvaro porque yo las compañías que están creciendo y están reclutando lo tienen un poquito más fácil porque pueden reclutar con base en valores y intentar buscar esa identificación de propósito antes de la incorporación las que justamente no lo están haciendo lo tienen un poquito más difícil pero hasta ahí es una solución yo creo que hay que buscar y cuanto más alto sea el cargo de la persona que trabaja en la empresa yo creo que más alignment con el propósito personal y impresionante va a haber Juanita hizo una pregunta muy interesante que yo se la voy a hacer a Álvaro antes que se vaya y voy a pedir a Carlos que los dejo un minuto más ¿cuál es la la diferencia entre el propósito y la misión? bien déjame marcar ahora las compañías donde uno va sobre todo aquí aquí se ve mucho en América Latina que todos tienen la visión la misión y los valores ¿dónde encajamos el propósito en la filosofía institucional? vale yo creo que depende de cómo cada uno defina lo que es la misión ¿vale? si ahora vas antes hablaba Carlos de los gringos yo los últimos artículos que he leído de Albany Review pues dicen que el propósito es el qué perdón la misión es el qué el propósito es el por qué creo que ahora hay gente que define la misión como también el por qué con lo cual la frontera es difusa a mí me gusta decir que la misión es la operativización del propósito el propósito se operativiza en la misión y la misión es la contribución concreta que hacemos a los stakeholders con los que interactuamos cómo vamos a contribuir a la propiedad cómo vamos a contribuir a los clientes cómo contribuimos a los colaboradores cómo contribuimos a la sociedad cómo contribuimos a los nuestros proveedores por ejemplo aunque insisto que depende de cómo concibas porque a veces estos términos pues no son unívocos y cada uno los entiende a su manera pero a mí me gusta explicarlo así la misión es la operativización del propósito y define esa contribución concreta que hacemos a los stakeholders con los que interactuamos nos pasamos Paulo se nos quedan preguntas en el tintero aquí en el chat agradecemos a todos por su participación Álvaro desde México Paulo desde República Dominicana muchas gracias por compartir vuestros enfoques sobre este tema de propósito corporativo creo que tendremos la oportunidad de este segundo barómetro el informe poder a todos los que se han inscrito en este webinar hacerles poder enviarles ese barómetro y nada un saludo muy especial a muchos de los egresados que estoy viendo aquí conectados y que no vamos a ir uno por uno pero les mandamos un abrazo y hasta el próximo Barna Webinar Barna Webinar of Tape Barna Webinar Barna Webinar Barna Webinar Gracias por ver el video.